Señoras y señores, llegó el momento que todos estaban esperando Es hora de votar para la DJ Mag 100 2017 Y saben bien que este año nuestro deber es ayudar a Dimitri Vegas y Like Mike a llegar al número 1 Jaja, se la creyeron Así que agárrense, les voy a decir por quién voy a votar Número 1 del mundo Bueno, aquí estamos, llegó el momento para votar En la DJ Mag Top DJs Entonces, vamos a ir de quinto lugar a primer lugar obviamente Y en quinto lugar voy a poner a Late Back Look Principalmente porque es bastante humilde, tiene música muy buena Y además tiene muchos, muchos videos de YouTube En donde ayuda a jóvenes productores O básicamente a cualquiera que quiera entrar al mundo de la música Por ejemplo, ayer me vi justamente una conferencia En donde dice 10 cosas que deberías y no deberías hacer Al mandar tu demo a una disquera o un network Entonces me parece, en realidad, alguien que merece Tener un puesto aquí Luego en cuarto lugar me gustaría poner a T-Chain Smokers Y tipo, mucha gente yo sé que ahorita está como que odiándolos por el último álbum que hicieron Y también porque se fueron a una dirección muy pop Pero ni siquiera es primera vez que voto por ellos en la DJ Mag Voto por ellos esta vez porque de verdad siento que su música sigue siendo muy buena Siento que tienen demasiado potencial Me gustó el álbum, aunque a mucha gente no les gustó Porque básicamente todas las canciones eran lo mismo y era súper pop Y básicamente yo siento que por eso deberían tener un puesto aquí Porque son como que un puente entre la música electrónica y lo pop De tercer lugar, quiero poner a Justice Justice llevaba mucho tiempo inactivos, ¿verdad? Y volvieron, volvieron, sacaron su álbum, su álbum Women El cual me encantó Yo sé que The Needle Drop no le gustó A Anthony Fantano, no sé si lo conocen A mí me encantó, a mí me encantó Y tiene un lugar de verdad, excel en mí Además los vi este año en el Stereo Picnic Fue su segundo concierto de su tour Y simplemente es una experiencia increíble Es como ver a, qué sé yo Es como Daft Punk 2.0, ¿saben? Es como una segunda versión de Daft Punk Justamente franceses, entonces Siento que deberían tener un lugar en la DJ Maggio Mucha gente se olvida de ellos Entonces, ¡ah! Luego tenemos de segundo lugar a Deadmau5 Él nunca pide votos por esto Y a él ni siquiera le importa Y ni siquiera le gusta Y, ¿saben? Creo que por eso lo voy a poner En verdad es muy troll Ha sacado música Sacó un álbum Hace poco Sacó también un álbum en donde Recopiló música que volvió a masterizar Y hacerle, creo que un remake No estoy muy seguro de cómo fue Y de nuevo, es uno de mis favoritos Es uno de los productores que me metió en el mundo de la música Y realmente siento que debería tener un lugar en la DJ Maggio Y debería estar hasta más alto Él le ha estado bajando Pero bueno, claro Que no está haciendo publicidad Y en verdad Él es muy hater en Twitter Es muy troll Y... ¿Qué se puede hacer, ¿saben? De primer lugar Yo sé Yo sé Es muy obvio Vamos a ir con Martin Garrix Y les voy a explicar Por qué vamos a ir con Martin Garrix Primero que todo Él es la cara de la música electrónica Ahorita mismo Y... En verdad yo... Comparto esa opinión con muchas personas Por ejemplo Scene World Voto también por Martin Garrix Como DJ número uno del mundo En el DJ Mag Hace poco Él subió un video hace poco Y justamente lo ponía en primer lugar Porque Es eso Él es la cara de la música electrónica Tiene buena música No se aleja mucho de su sonido ¿Saben? Pero al mismo tiempo Sí De cierta manera Experimentan algunas canciones Bueno En algunas, ¿ok? Y en verdad Me parece lo máximo Porque Hay muchos niños Que lo ven como Wow Este Este chamo Es literal Mi ídolo ¿Saben? Muchos niños Lo ven como una gran inspiración En cuanto al mundo El mundo de la música electrónica Y... Yo creo que él se lo merece Yo lo vi también en Estéreo Picnic También vi a Deadmau5 en Estéreo Picnic Se me olvidó decirles eso Pero vi a Martin Garrix Y fue tremendo show ¿Ok? Mucha música que no había sacado Mucha música que obviamente Ya había sacado Y es un total hit Demasiada energía Es un chamo increíble A mí lo que me gustaría Es que hablara un poco más En las redes Yo siento que él es como Súper desconectado Súper desaparecido Y... No sé A veces hay cosas que no me cuadran de él Pero no puedo negar que Él debería estar De primer lugar Y creo que lo pongo también De primer lugar Porque siento que no quiero Que venga alguien Que no se lo merezca ¿Saben? Tenemos a Afrojack Literal ahí Mírenlo Para mí Él no debería estar En el Top 100 ¿Entienden? O Hardwell Hardwell ya tuvo su momento Ya creo que estuvo dos años ahí Dimitri is like Mike And fuck you guys ¿Entiendes? Entonces Yo prefiero que esté él ahí A alguien que no se lo merezca Como David Guetta Pero Pero bueno Hay mucha gente que no se lo merece Yo siento que él se lo merece Así que Nada Esto Este es mi Top 5 Y Nada En verdad Hay muchas personas Que quería poner Y estuve pensándolo toda la noche No los pude poner Entonces voy a hacer un video En donde les voy a sugerir A ustedes Por quienes votar Si no han votado Por ejemplo Tenemos a Dylan Francis ¿Cómo nos vamos a olvidar De Dylan Francis? ¿Entienden? Está Cumm's Lost Frequencies Bla 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 Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Gracias por ver este video Quería mantenerlo corto Quería ser bastante puntual Porque hay mucha gente Que de verdad Los hace perder el tiempo En YouTube Digamos Si les gustó el video Den like Suscríbanse Díganme ¿Qué opinan de mi votación? ¿Por quiénes van a votar ustedes? Todo eso en los comentarios Y nada Los veré en el próximo video De CDC Goodbye